Está listo Gerardo Moreno en la línea telefónica, adelante. Muy buenas tardes amigo Antonio López, es un gusto poder saludarte este día. Déjame platicarte que el Ayuntamiento de Hermosillo, que está a cargo ya de Antonio Astiazarán Gutiérrez, desde ayer 16 de septiembre, comenzó un plan intensivo de bacheo en toda la ciudad, el cual tiene la intención de reparar las calles que están dañadas en el municipio, comenzando con la zona norte y el centro. El alcalde ofreció una rueda de prensa esta mañana en Palacio Municipal, donde aclaró que el mismo 16 de septiembre comenzaron con este programa, que sabe que es uno de los reclamos más sentidos de los ciudadanos. Informó que comenzaron en el sector del Zaguaro, Modelo y Olivares, además iniciaron a rehabilitar puentes con pintura, como el Puente del García Morales y Solidaridad, y también con la limpieza de camellones, particularmente en el Boulevard Rodríguez. Precisó que están analizando dónde obtener los recursos necesarios para reparar la infraestructura de la ciudad, ya que hay estimaciones que se requieren alrededor de 6 mil millones de pesos solo para reparar las calles. Dijo que su compromiso es no adquirir deuda a largo plazo, por eso están buscando opciones financieras para poder emprender este programa de recuperar la infraestructura, donde dijo que va a impulsar una inversión muy agresiva. El plan contempla cuatro áreas, primero reparar las calles que están bien dañadas, segundo construir nuevas calles, principalmente con concreto hidráulico, también recuperar parques y espacios públicos, iniciando con 30 parques y 30 espacios, y el cuarto es rehabilitar los centros hábitat. Ese es el reporte que te tengo esta tarde Tony, bonito fin de semana.